Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, ya estoy aquí para llevarle, mire, la información en Calili. Oiga, pues, Elvester Gordillo dice que ella necesita seguir escribiendo la historia de México. En una entrevista para el diario El País de España, no sé qué tiene España que tanto les gusta a los piranistas, pues, Elvester Gordillo dice que no se va a callar, que no es parte de la 4T. Qué bueno, doña Chucky, porque la verdad no es usted muy bien vista en la 4ta transformación. Le preguntaron sobre redes sociales progresistas el partido de su yerno y de su sobrino. Y dice que no, que ella va a opinar, va a hablar, habló de peña. Me da mucha pena porque yo ayudé a que él llegara al poder. Pues fue el que la metió al bote, maestra, o que ella se le olvidó. Dice que le da mucha vergüenza de que se haya llegado a tanto. Bueno, pues, no le daba tanta vergüenza cuando puras bolsas de lujo, zapatos machuchones y paseos a todo lujo. De hecho, sigue en Super House, en Polanco, ni más ni menos una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde dio una entrevista al periódico El País. Y dice, entre otras cosas, que va a seguir hablando porque tiene todavía una historia que contar. A sus 75 años de edad y conste, creo que se está quitando 10. Así es que, pues ahí usted, hágale cuentas. El asunto es que hace declaraciones de que, pues, pobre peña. No, dice, me da mucha pena porque yo ayudé a que llegara al poder. Ella ayudó a que llegara al poder. Pues Salinas no, porque fue el que la hizo, Carlos Salinas. Ayudó cuando pasó lo de Colosio. ¿Recuerdan? Ok. Ayudó para que llegara a Cedillo. Ayudó para que ganara Fox. Ayudó para que ganara Borolas. Ayudó para que ganara Peña. Sí, tiene razón en que le dé pena. Pues pena ajena o pena de la de a mentiritas. El asunto es que la bienamada del Magisterio, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE, Sí, el sindicato más fuerte de toda América Latina rindió pleitesía por décadas a el Baester Gordillo y ahora declara que tiene mucho que decir, que todavía le falta mucho que hacer. Aparte, hasta hace un juego de palabras medio maquiavélico al estilo salinista. Creo que nunca me fui y creo que hago falta en la vida política del país. Ya disfrute su dinero, ya siéntese, señora, ya. Aparte, pues disfrute a su esposo, hombre. Tiene 33 años, el chamaco. 33 años y está muy enamorado de la señora el Baester Gordillo, la ex mujer fuerte con un poder totalitario en el CENTE. Sí, pues entre sus brazos derechos estaban ahí quelititos, así les llaman, no sé por qué, ni nunca entendí, pero eran los que cargaban las maletas alguna vez. Pues yo recuerdo que cuando sustituyó en el poder a Carlos Congitut Barrios, salió aquel reportaje de don Julio Scherer García, aquel si era reportero de proceso, no como los que están ahora. Narró la historia de cómo el Baester estuvo en un cuarto, en un departamento a donde citó Salinas a Carlos Congitut Barrios. Y luego, cuando Congitut retó a Salinas y le dijo, ¿quién te va a controlar este sindicato tan poderoso? y le dijo, sal, el Baester, y salió. Estamos hablando de hace 30 años, o sea que todavía traía ella sus 45, todavía estaba fuerte, pero... La dejaron salir porque ya estaba en estado de avanzada edad, hombre. Iba a decir en estado vegetativo, pero no ese es otro. Estaba en su edad, ya era avanzada por sesantía, por sesentona, bueno, ya son juegos de palabras también. Total que la Chucky dice, señores, yo vengo por mis fueros, no me interesa ser parte de un partido. Pues ha sido prianista toda la vida, doña Loester, que no se le olvide. Cómo no le dio vergüenza cuando se llenó los bolsillos de dinero, porque nadie cree aquella historia de que a usted la heredaron en vida, eso se lo debo asegurar. Pues que su mamá, una maestra rural, con todo respeto a los profesores rurales, a quienes admiro mucho, por el trabajo que realizan en comunidades rurales, porque los conozco y porque conozco a muchos, pues no, que yo sepa alguno de ellos que gane así como para heredar 400 millones de pesos, no. Obras de arte tampoco, autos de lujo tampoco, condominios en Polanco tampoco. O sea que lo que yo conozco de los profesores rurales, que son gente muy respetable, nada que ver con esa herencia, maestra. Tantos juegos perversos perversos a usted la metieron a la cárcel por sinvergüenza, por pilla, no se le olvide, porque los mexicanos tenemos memoria. Y es cierto lo que dice, coincidió que la dejaron salir porque era una bronca para Peña, no porque el presidente Andrés Manuel haya querido que usted saliera. Ese fue un asunto de pianistas, un tiro entre ustedes, entre bestias neoliberales, a la chupi la dejaron salir porque Peña nada más la quiso mantener durante su sexenio. Esa es la realidad. Ya después de que salió, se dio una planchadita y regresó rejuvenecida con el novio que era el abogado de 33 años, no recuerdo el nombre, ni me interesa su vida personal. Y entonces, todo aquello que, pues que estaba ya anciana, muy grande de edad, pues oiga, regresó jovenaza, llena de vida. ¿Será que le sentó bien el matrimonio, la planchadita? Bueno, se veía hasta chavala. ¿Qué tendría la maestra? ¿Qué se haría? Pues que hace ella. Eso es lo que pasa luego. Bueno, ¿qué tanto le hablo de la maestra? Aquí está la entrevista. ¿Vamos a ella? Vamos, vamos a la entrevista que concedió al periódico El País. Elba Esther Gordillo, pienso hablar, opinar y actuar en la vida de México. La que durante décadas fue líder del principal sindicato de maestros de México y una de las personas más influyentes en la política del país habla por primera vez después de quedar en libertad. Vea la cara, sí, ya está, tiene la piel delgada, se le va a reventar, maestra, cualquier rato. Pues dice que la que fue durante décadas considera la mujer más poderosa y una de las más influyentes de la política mexicana que fue encarcelada tras enfrentar al expresidente Enrique Peña Nieto y más de cinco años después absuelta de todos los delitos, pero no tanto de las dudas y la controversia que aún permanecen en ella vuelve a la primera línea política. Pues ellos la quieren hacer volver, la verdad es que la señora está ya grande. Elvester Gordillo dice que Chiapas 75 años, yo digo que 10 más, insisto. Ok, tuvo un poder casi omnímono, es decir, totalitario, mientras dirigió durante más de 20 años el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación de México el Centro, el mayor de América Latina al que llegó de la mano de Carlos Salinas de Gortari del PRI, partido del que fue secretaria general, diputada y senadora y en el que militó hasta su expulsión en 2006 bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, muy amigos de ella. Alcanzó la cúspide de su carrera y de su poder hasta que llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto. La maestra, el apodo por el que se le conoce en México, después de apoyar en su campaña, se opuso a una de las medidas estrellas del mandatario, la Reforma Educativa, que desactivaba parte del ecosistema del poderoso sindicato con más de un millón seiscientos mil afiliados que Gordillo dirigía con mano de hierro. En 2013 fue detenida acusada de desvío de fondos, fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Su arresto fue uno de los primeros golpes de efecto del recién inaugurado gobierno de Peña que prometió un combate a la corrupción. Supuesta en libertad, más de cinco años después, absuelda todos los cargos, después de que la Fiscalía no pudiese aprobar los delitos, simbolizó también el fracaso de lo que un día se llamó Nuevo PRI. Desde que recobró la libertad en agosto de 2018, las apariciones públicas de Gordillo han sido escasas, inversamente proporcionales a los sigilosos movimientos que se le atribuyen este año y medio. Pocos dudan que la maestra no vaya a querer intervenir cuando no ser partícipe en la cuarta transformación que ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro del centro. Asegura que hay que tomar la voz del presidente y procurar unas elecciones limpias. Queremos una democracia participativa, plural, para las elecciones de la dirigencia. Total, Gordillo recibe al periódico El País el sábado al periódico en su casa de Polanco. Aquí lo tiene en Polanco. Un barrio acomodado. Es de los más ricos, de los más machuchones de aquí de México. Cuál acomodados estos paleros chayoteros. En el penthouse donde pasó también los últimos meses de prisión domiciliaria mantiene desde entonces un imponente cuadro de Gabriel Orozco al que ahora le acompañan dos de Rafael Coronel y un lienzo de Rodolfo Morales todos artistas mexicanos. La maestra acaba de regresar de España. Ah, fue con Salinas donde ha celebrado su cumpleaños. ¿Qué hubo? Ya se festejó. Disfrutó, dicen, del Museo del Prado por el que estuvo paseando durante seis horas. Esta es la primera entrevista que da desde que fue absuelta de todos sus cargos y recobró la libertad. Tengo residencia y dice hay que ser justos. Siempre que hablo he generado bolas de reacciones. Dice con una modestia que se disipa pronto y se pone sin freno a conversar durante más de una hora. Sí, es decir, pues, póngale una cámara. ¿Por qué regresar? ¿Regresar de dónde? Tengo que vivir. Tengo que hacer cosas. Está mi familia, mi historia. No sé si me fui. Es más, creo que nunca me he ido. Ay, maestra. ¿Pero qué busca? ¿Algo esencial? Hay mucho que decir. Vuelvo porque hay una historia que no ha terminado. Mi intención es incidir en que México se realice lo que hemos soñado los trabajadores durante mucho tiempo cuando le han interesado. Todo eso quiere decir que desde dónde lo va a hacer quiere volver a dirigir el sindicato de maestros. Estoy convencido de que no es necesario un cargo para alzar la voz y decir lo que se cree. Yo quiero ser una voz actuante. Total, pues esta es una entrevista chayoteada, chayoteada. No sé cuánto les haya pagado a los del periódico del país, pero sí, es obvio que soltó un billete. Y aquí tiene otra nota similar. Dice que piensa hablar y actuar. Es decir, anuncia el retorno. Se siente mucha pena por contribuir en la elección de Peña Nieto. El Vester Gordillo busca dejar en claro que no está detrás de ningún partido, pero hay mucho que decir. Aquí tengo la parte, mire, para que ustedes la lean. Por el yerno y el el Partido Redes Sociales Progresistas no se se refirió a su nieto René Fugiwara, al que calificó de ser un muchacho inteligente, pero también le criticó que le falta irse a la tierra, no solo la teoría. No es necesario. Sobre, mire, ya se ha dicho que es parte de Andrés Manuel y aquí está. Una pregunta obligada fue que su situación jurídica se hubiera resuelto justo en el momento de transición hacia el gobierno de la 4T. En ese sentido, la maestra afirmó que los maestros votaron por López Obrador porque les ofreció quitar la reforma y yo salí porque era inocente. En ese sentido fue contundente. No hice ninguna negociación. No, no, no. Desde luego, habla de Peña Nieto, habla de Emilio Lozoya y dice que ella pues tampoco. Curiosamente, ahora nadie conocía a Emilio Lozoya, ¿eh? Ahora nadie lo conocía. Ese hombre, quién sabe de dónde llegó, por qué medios llegó a ocupar la gerencia, la dirección general de Pemex. Dicen que no conoce, que le da pena por Peña. Pena le hubiera dado el haber hecho tanto dinero gracias al periodo neoliberal del Prianato, al que ahora los medios chayoteros convencionales se olvidan. Y ahora, con ellos no había violencia, había mucha violencia, no había feminicidios, había muchos feminicidios. De hecho, fue Calderón y que desató todo este baño de sangre en el país, pero la maestra no quiere hablar de eso, quiere hablar de cosas bonitas. Díganle cosas bonitas a la Chucky, es lo que quiere escuchar. Le da peña, nieto, le da pena. Maldita sea, nos da más pena a los mexicanos tener que aguantar tonterías de esta naturaleza como si nos quisieran o nos pudieran todavía dar a Tole con el dedo. 75 años, se me hace que 10 más maestra. No por algo le dicen la Chucky, aparte de tanto dinero obtenido de manera ilegal, creo que su lugar era la cárcel. Pero bueno, Peña le perdonó. No cometa otra vez la misma historia porque se me hace que el presidente Andrés Manuel no se la perdona. Aquí ya no se permite corrupción en la 4T que es donde usted pisa. Tenga cuidado. Digo, no es una advertencia, solo por precaución. Amigas, amigos, están bien informados, sí, en Calil y de lo que acontece en el país. Pues regresa la Chucky, manda mensaje a AMLO. AMLO, esto no le va a gustar. Están informados, si hay quien hace mi canal 54, su canal con su amigo Albino Córdoba. Aquí le dejo dos videos y yo los espero en la próxima. ¿Sale? Nos vemos, nos vemos.